Con la bendición por parte del sacerdote del Santuario de la Veracruz a los alfareros que se encuentran instalados en las calles principales del primer cuadro de la ciudad de Taxco, se vivió el Día del Jarro. En esta festividad que data desde 1622 y que ahora se ha convertido en una tradición muy arraigada en Taxco, las personas, principalmente las amas de casa, acudieron para la compra de jarros y enseres con la finalidad de regalarlos a sus seres queridos y también para reponer la loza de la casa. En las calles del primer cuadro de la ciudad, el sacerdote junto con las integrantes de la cofradía del Santuario de la Veracruz hicieron el recorrido para la bendición de los jarros y los puestos semifijos que están instalados y que serán retirados el próximo lunes. En este lugar se vieron decenas de personas que acudieron no solo a la bendición, sino también para adquirir alguna vasija. La tradición proviene de la religión católica y ahora es transformada en una fiesta previo a la llegada de la Semana Santa en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.